Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LeJay y hoy os traigo un vídeo de últimas noticias sobre Roots of Pacha, ya sabéis este mail que descubrí el mes pasado y que os subí un vídeo de que me interesaba muchísimo y creo que es el juego que ahora mismo le tengo más gana así de lo que van a salir, es de lo que le tengo más gana y se parece mucho a Star Diwali, si no habéis visto ese vídeo habrá aparecido el primero en una de las tarjetas para que vayáis a verlo, hace exactamente un mes creo que lo he mirado y es el 7 de septiembre cuando lo subí y por ahí lo tendréis, ahí hablo y doy mi opinión sobre este juego que me parece estupendo el juego, la verdad me gusta mucho y bueno vosotros lo estaréis viendo dos días después de esta publicación, es el 12 de octubre cuando lo publicaron y lo he visto y digo, ostras, nuevas cositas de Roots of Pacha y a lo mejor por alguno de vosotros os interesa este juego también como me interesa a mí y bueno lo que dice es hora de reunirnos alrededor del fuego y acurrucarse con nuestro último The Vlog, The Vlog creo que significa como a la última parte que van a desarrollar ya del juego ¿vale? como que bueno, como que no, el juego tiene cuatro estaciones como todos los juegos tipo Star Diwali, tiene la primavera, el verano, el otoño y el invierno pues ya han terminado de hacer su invierno ¿vale? de, sí, de hacer su invierno y lo que nos dice que ya han hecho el último que es este y dice en la tierra entre todo, entre dos ríos lea, todo sobre el invierno, el minijuego ha actualizado los nuevos personajes y nuestro progreso en el aspecto social de Roots of Pacha ¿vale? entonces también han terminado de hacer un poco de socialización y en respuesta a eso hay una persona, un usuario que le pone un tuit ¿vale? le pone de Pacha Gilla, esperaba este juego desde el año pasado, así que listo para jugar, pero por favor, alguna respuesta a mis preguntas, por favor ¿cuántos conyuges habrá? ¿con cuánta gente te puedes casar? creo que se refiere a eso ¿cuántos son secretos? eso no sea lo que, no sé si es que no sabes con quién te puedes casar no, lo tienes que ir descubriendo poco a poco, yo creo que será eso, a lo que se refiere eso de que sea secreto perdonadme chavales, madre soltera, sirena, etc, ¿cuántos hijos podemos tener? gracias y bueno, y raíces de, raíces Roots of Pacha claramente no le va a responder todas las preguntas hola, muchas gracias por seguir el proyecto, pone que tiene más de 12 romances tiene más de 12 romances, en el 2 no dice nada, la 2 era ¿cuántos son secretos? no dice cuántos hay secretos y 3 pone que al menos 1, ahora mismo, pero todavía están trabajando en esto ¿vale? así que a lo mejor puede ser que haya 2 pero, oye, yo, si tienes 1 y puede hacer cositas que sean un poco más útiles que los hijos en Stardew Valley aunque sea 1, yo creo que merece mucho más la pena que en vez de tener muchos ¿vale? yo prefiero que sea 1 y sea, que haga algo, que te proporcione algo en niño, el hijo que tengas que en vez de Stardew Valley, que tienes 2 por ejemplo, pero no sirven para nada, por ejemplo ¿vale? y bueno, y hablando de esto, esto pues es un parche, bueno un parche, una de, tiene su desarrollo y aquí está ¿vale? hola clan, acabamos de completar otro ciclo de desarrollo y se han logrado grandes avances en la cultura pancha en el mundo en general tenemos 4 temporadas completas en un minijuego de pesca perdonadme chavales, estoy con la garganta un poco regular un minijuego actualizado, una nueva idea, otros 2 clanes nuevos y grandes cambios en la forma de los que los personajes interactúan contigo y con el mundo ¿vale? y aquí también, pues, pone un poco más del parche que, bueno, da como un poco de epilepsia, no sé por qué, el vídeo, ahora es hora de reunirse alrededor del fuego mientras los copos de nieve caen en la tierra entre los dos ríos ahora podrás experimentar el invierno y recorrer un año entero cada temporada continuará mejorando pero estamos emocionados de haber alcanzado este hito eso yo espero de que pronto vayan a sacar el juego y aunque ya en un futuro lo vayan metiendo parche y vayan actualizándolo y lo vayan mejorando la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de este juego, la verdad se pueden encontrar algunas plantas nuevas resistentes al frío recolectores, peces y músicas de temporada mientras exploran la tierra y ahora pone comenzamos a darle aspecto social de Root of Pacha un enfoque mucho más de desarrollo agregamos horario de verano y lluvia diálogo y animaciones para dar un poco más de vida a las rutinas diarias de los personajes en los días de lluvia y nieve el clan se refugiará en el interior pero sus actividades no se detendrán oh, está guay así que en plan tú estás dentro pero por lo menos puedes seguir haciendo cosas que no es un invierno no es una temporada así totalmente inútil bueno y aquí tenéis pues todo lo que han metido nuevo han metido cosas de amistad han actualizado un poco lo que viene siendo la amistad clanes itinerantes no sé hemos comenzado a trabajar en otros dos clanes itinerantes los Mograni y los Jukuan Jukuan estos grupos parecen ser todo lo contrario en casi todos los sentidos uno vive en el frío norte mientras que el otro vive en la isla tortuga nadie recuerda que comenzó esta disputa pero los clanes tienen pocas o ninguna palabra amable que dedicarse el uno al otro vale pues parece que son como clanes que a lo mejor tú puedes elegir en qué clan estar no lo sé exactamente pero yo supongo que sí que tú elegirás uno de los clanes y pues te irás mejor con tu clan que a lo mejor con el clan de si eres del sur con el del norte te llevarás peor que con el que está en el este por ejemplo vale lo de una nueva idea es que dice que son ingeniosos de forma innata no son los únicos con ideas los Jukunes y los Mogranis tienen su propia forma de hacer las cosas llevan años dominando su entorno una vez que confíen en ti lo suficiente compartirán su forma de vida contigo y tal vez incluso intenten algo juntos vale o sea yo creo que tú harás tu propio clan supongo que será eso que tú harás tu propio clan en el juego y después pues según donde en qué zona del mundo te vayas pues estarán un clan u otro y te puede ir haciendo amistades y podrá ir desbloqueando cosillas que cada clan tenga especial y yo creo que eso es todo ahora mismo la verdad han metido un montón de cosas yo espero de verdad espero que sea muy muy prontito esto que muy muy pronto salga el juego y que lo vais a tener aquí pero directo en cuanto que salga el primer día pum ahí empezamos tanto en YouTube como en Twitch vale este juego me gustaría de jugarlo en Twitch pero en Twitch siempre se me complica porque hay veces que no puedo hacer directo y tengo muchas ganas de jugar y a lo mejor pues no he podido pero siempre que pueda cuando vaya a jugar a grabar pues intentaré hacerlo en directo para que haya más contenido también en Twitch así que lo dicho espero que os haya molado si os mola el juego si no habéis visto el primer vídeo ya lo he dicho al principio estará la tarjetita para que veáis el primer vídeo vaya que ha ido a valer mi opinión del juego reaccionábamos al trailer y todo eso y la verdad es que tiene una pintaza increíble y me gusta mucho pero mucho y eso que tengo muchas ganas lo dicho si queréis seguirlo vosotros ahí lo tenéis el tweet para que vosotros lo sigáis y así pues estáis también al tanto y si lo que queréis seguir en Steam pues también buscáis el juego le dais a seguir y os salen las noticias también así que nada más espero que os haya molado espero que no se me haya hecho muy largo el vídeo no que va siempre siempre me enrollo me enrollo muchísimo lo he dicho espero que os haya molado que os haya gustado y si dejáis un like un comentario decirme si vosotros conocíais el juego si no lo conocíais si tenéis ganas si os mola si no os mola decirme lo que sea vale y ya está lo dicho que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao